Rath, te habíamos escuchado más o menos hasta ahora, nos habíamos quedado con la idea de que por un hombre entró el pecado, Adán, y por otro pues se produjo la redención del pecado, de los pecados de toda la humanidad. Esto era lo último que estabas comentando, hasta que ya te habíamos dejado de escuchar. Ahora tengo mejor, Rath. Principalmente, Jesús vino a la tierra para eso, para la Semana Santa, para la pasión de Cristo. Vino para entregar su vida por la humanidad. Eso es lo que quería explicar. Según la carta del apóstol Pablo, a los romanos, en el capítulo 5, el versículo 12, el apóstol Pablo dijo, por un hombre pasa el pecado, por Adán, y por otro hombre, perfecto, se quita el pecado. Por eso Jesús vino para liberarnos del pecado original. Y Jesús dio su vida por toda la humanidad, incluso a la gente al que no cree, en Jesús como Cristo. Hay muchísima gente que no cree en Jesús como muchas religiones, ideas, ideologías, que no creen en Jesús como el Cristo. Pues Jesús es el Dios del perdón. Es el Dios el que escucha a la gente, escucha las oraciones de la gente, mediante su vida, su entrega a su vida. Y eso es lo que estamos haciendo ahora en Semana Santa. Esos días, es días de pedir perdón, de recordar aquellos momentos, aquellos sufrimientos, el que pasó Jesucristo, el sufrimiento, el que pasó Jesucristo. En esta semana podemos recordar aquellos momentos, el que pasó Jesucristo en la cruz. También, toda la vida de Jesús está escrita en el Evangelio, claro. Sobre todo, a mí me gusta mucho el Evangelio de Mateo, y sobre todo en el Evangelio de Mateo, el capítulo 27, el 28, se explica perfectamente la Semana Santa y todos los pasos de Jesucristo. Yo viví, hace tres años, antes de la pandemia, viví la vía crucis de Jesús en Jerusalén. Y lo hice la vía crucis. Y este es, la verdad, que da un sentimiento de devoción, un sentimiento de acercamiento a Dios. No se puede explicar con palabras. Y la vía crucis es, la verdad, que es, digamos, que los pasos, el más significativo de la Semana Santa. ¿Cuál es, de las 15 estaciones, Rad, curiosidad personal mía, luego se lo preguntaré a mis compañeros de mesa de esta noche, de las 15 estaciones, ¿cuál es la que más te emociona? ¿Alguna de las tres caídas? ¿La primera, la segunda, la tercera? ¿Cuando Simón le ayuda a llevar la cruz? ¿Cuando la Verónica enjuga su rostro? La verdad que todas. O sea, la vía crucis es todo, todo es devoción. Yo es que hice todo el camino de la vía crucis desde el principio hasta el final. Las caídas de Jesucristo, la mirada de Jesús a su madre, María, la puedo imaginar como su madre, la madre está viendo a su hijo como está sufriendo esta pasión, este maltrato. Es que es increíble. Y le estaba mirando a su madre y dice, no sufres, porque esto está escrito. Estoy cumpliendo lo que está escrito. Por eso es que no sé dónde quedó. O cuando Jesús estaba clavado en la cruz y dijo las siete palabras principales de Jesús cuando dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. O la segunda palabra, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso cuando dijo al ladrón a su lado. Y también lo que dijo a su madre María, María, aquí tienes tu hijo. Referiendo al apóstol Juan y le dijo a Juan, aquí tienes tu madre, cuida de tu madre. Y también las palabras de Jesús, ya desesperado Jesús en la cruz y dijo, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? En arameo, mi lengua natal, se dice también en la Biblia, es lo que se dice en arameo, es o cuando dice, tengo sed. Nosotros en mi país, en Irak, hacemos este, bueno, en mi país en Irak, que cuando yo estuve en Irak, pues no podíamos salir a hacer procesiones como que se hace aquí en España. Lo hacemos dentro de la iglesia. Y tomamos agua con vinagre, lo que ha tomado Jesús en su tiempo. Y también Jesús ya en los últimos minutos de su vida, cuando dijo, ya, Dios mío, ya todo está cumplido. Padre, en tus manos confío mi espíritu. Son palabras significativas, son palabras para todo cristiano creyente, son palabras muy significativas. Y todos los que tenemos fe en Jesús creemos en este día. Y creemos, y tenemos esperanza de que un día Jesús nos va a salvar de todo lo que estamos haciendo en Latinoamérica. Rad, te agradezco mucho estos minutos. De verdad, ha sido emocionante el hablar contigo. Se sea creyente o no, es que es absolutamente imposible no conmoverse y no emocionarte con las últimas palabras de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. La verdad es que es así. Yo la verdad que estoy aquí en León disfrutando las procesiones de Castilla y León. Y la verdad que me emociono muchísimo cuando salgo justo hoy por la tarde voy a salir también a una procesión. Y es emocionante, es emocionante. Lo que estoy viviendo aquí en España, porque claro, en mi país ahí no podemos celebrar la Semana Santa como se celebra aquí en España. Y espero, porque España es un país tradicionalmente cristiano. Y debemos los cristianos a luchar para mantener esta traducción de cristiano. No te preocupes que si algún día estos miserables políticos volvieran a perpetrar algún tipo de ataque, incluso muchos no creyentes saldrían también a defender la primera iglesia más cercana a su casa. Eso te lo digo yo, porque, en fin, tiene mucha más trascendencia, lo que estoy diciendo, de lo que algunos que no me conocen puedan creer. Ratsala, que te envío, no te quepa ninguna duda que así será. Te envío un abrazo, cuídate mucho y hasta la próxima. Muchas gracias.